El amor es algo hermoso que se debe de cuidar Con palabras y detalles así se puede lograr En la vida siempre buscas a una pareja a quien amar Al unir dos corazones no se pueden separar Que viva el amor, viva la sinceridad Que viva el amor, viva la felicidad Que viva el amor, el amor hay que cuidar Que viva el amor, la vida hay que disfrutar Cuando un amor termina, ¿qué se puede explicar? Que existen dos corazones que se han dejado de amar Que viva el amor, viva la sinceridad Que viva el amor, viva la felicidad Que viva el amor, el amor hay que cuidar Que viva el amor, la vida hay que disfrutar Que viva el amor, viva la sinceridad Que viva el amor, viva la felicidad Que viva el amor, el amor hay que cuidar Que viva el amor, la vida hay que disfrutar Que viva el amor, viva la felicidad 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 Gracias por ver el video.